Nuestro Miss Universo Andrea Mesa finalmente regresa a visitar el estado de Chihuahua luego de ganar la corona del certamen de belleza más importante del mundo y realizar sus primeras asignaciones como Miss Universo Nueva York. Será este miércoles 7 de julio por la noche cuando Andrea llegue a Ciudad Juárez y reciba a sus fans en el aeropuerto. El jueves 8 de julio a las 10 de la mañana formará parte de un evento público con el gobernador Javier Corral en el Centro Cultural Paso del Norte donde atenderá la prensa y se llevará a cabo un espectáculo tradicional. Por la tarde asistirá a un evento público en el Instituto Municipal de la Mujer en el Centro Histórico de la Ciudad. El viernes 9 de julio visitará un taller textil de Ramudí y se transportará a la ciudad de Chihuahua donde realizará una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno y participará en una plática con mujeres convocada por la Canaco. Finalmente el sábado 10 de julio visitará la colonia Las Ladrilleras y participará en una caravana por la ciudad de Chihuahua que terminará en la Plaza del Ángel con la clausura del Festival Musical en honor a Mexicano Universal. En todos los eventos estará acompañada por la señora Lupita Jones, directora nacional de Mexicano Universal. Para NET Información Total Multimedia, Jorge Félix.